Violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Un poder en contra de los poderosos Que abusen del poder Y de aquellos que se cree que tienen poder Que son disque líderes Supuestos líderes de pacotilla También que nada tienen que ver Y están ahora disque ofreciéndole A los directorios políticos Disque apoyo de parte de los motociclistas Pilas Que no les mea la cara de Echeverry Estos falsos líderes ¿Cómo murió arrollada Una mujer el sábado Por una tractomula En la vía entre el Palenque Y el sector de Chimitá En el Café Madrid? ¿Por qué? Porque su marido No fue previsivo No manejo a la defensiva Yo veo que una tractomula Va delante mío Y yo difícilmente La adelanto a no ser que sea una cosa Pero que Llame despacio Y sobre todo Lloviendo peor Porque usted llega medio a frenar la moto Y se va al piso Eso fue lo que le ocurrió a este señor Que no se sabe decir Fue el que la tractomula Quiso hacer un giro A la derecha Para ingresar al sector de Bueno De una empresa de alimentos Para no decir el nombre Y Su marido O quiso adelantar la tractomula O algo pasó Lo cierto es que Su mujer quedó enganchada En el trailer La tumbó Cayó al piso Y cuando cayó Le pasaron la llanta De la tractomula por encima Una mujer de 59 o 49 años El dolor de esa familia A una cita médica en Girón Se dirigía María Concepción Con su esposo en motocicleta Cuando fueron cerrados Por un tractocamión Ocasionando el aparatoso desenlace En el trayecto de Chimitá Llegando a Soya Una mula cargada Que venía a descargar Ahí precisamente a Soya Nos encerró Se encerró Nos metió a Soya Y con el trailer trasero Sacó a mi mujer De la parte trasera De la moto La familia de la víctima Denunció que los servicios médicos Tardaron demasiado en llegar Y que las pruebas De alcoholimetría No le fueron practicadas Al conductor Que se encontraba Frente al vehículo De carga pesada En cuestión de alcoholemia Me le hicieron a mí Pero al tipo No sé si se le harían o no Porque no me dejaron ver No me costa Si se le hicieron o no El esposo de la víctima Quien sufrió lesiones En su brazo izquierdo Y pierna derecha Pidió que se investigue El hecho Para que se haga justicia Que me investiguen Eso a fondo Porque eso no Ellos con solamente dinero Usted sabe que esa gente Está para leer los seguros Dan plata A los mismos policías Y el examen de alcoholemia No sé si se le harían o no El cuerpo de María Concepción Fue llevado a medicina legal Y en horas de la tarde Fue entregado a su familia No, lo cierto es que aquí No podemos echarle la culpa al otro Así el otro haya tenido Una irresponsabilidad Nosotros Como conductores de la moto Del vehículo Más frágil Debemos ser previsivos Yo he visto mujeres Que se meten Entre los carros A una velocidad increíble ¿Qué tal que un carro Le dé por abrir una puerta Por sacar algo O le dé por hacer algo Que lo llegue a cerrar A uno contra otro carro Uno va cometiendo Una infracción ¿Qué tal que a la tractomula Le dé por voltear A la izquierda A la derecha Y quede uno Que la vaya pasando Porque hay gente Que se mete Toda Mire, tenemos que respetar Las normas de tránsito Tenemos que manejar A la preventiva O sea, no a la defensiva Porque uno no se está Defendiendo de nadie Sino previniendo El error del otro Por esa razón Hombre, yo los invito Para que las cosas No sigan siendo así Porque ya vamos 57 muertos En lo que va corrido El año Hasta agosto Vamos 57 muertos O van 57 muertos De motociclistas Una cifra escandalosa Cuando el año pasado Por esta época Nada más Ya vamos Como 22 muertos ¿Por qué? Porque hay el afán Se meten por los andenes Hay motociclistas Que no hacen el pare Hay motociclistas Que no son pacientes Que Yo estoy parqueado Aquí con la moto Tratando de pasar Un momentico Que me den un chancecito Me entra el carro Oiga y son tan descarados Los desgraciados Que le pitan a uno Para que uno se quite Y los deje pasar Otros Se meten por los andenes Y le pitan a los peatones Los desgraciados Para Diz que le den paso No Tienen que pararse Y hacerlos bajar A la calle Hoy Un motociclista Un ñerito De una moto Un mensajero ¿Qué pasó? Yo iba bajando Por la 45 Cambio el semáforo Y yo pasé ¿Cuándo? Por la gracia de Dios Y porque yo no iba rápido Gracias al Señor Yo alcancé a frenar la moto Si no me lo llevo A ese desgraciado Ñero Por 3 mil pesos Un domiciliario A hacerse matar O a matar a alguien O a hacerle daño Nosotros Tenemos que medir La consecuencia De nuestros actos Porque no es solamente La vida mía Sino la vida del otro O la de tranquilidad O la integridad Del conductor Del carro De quien sea Uno tiene que manejar Muy a la defensiva Bueno Sigamos en impacto El defensor De los motociclistas Otra cosa Que está bastante crítica Y cruel Es en Barranca Bermeja Llevan más de 55 muertos Asesinados 55 personas Que han resultado Acribillados En ajustes de cuentas O en sicariato O desplazamiento ¿Cuáles fueron Los últimos 5 Que registró Barranca Bermeja Durante el fin de semana? Fue asesinado Anderson Quintero Finalizando la tarde De ese mismo viernes Fue asesinado En Lagos del Palmar Luis Fernando Díaz Leighton Quien al parecer Fue citado en el sector En donde le quitaron La vida Las autoridades aseguran Que este hombre No presenta antecedentes penales Siendo la 1 y 40 De la madrugada Del domingo El acto criminal Se registró En el barrio San Martín En donde fue asesinado Daniel Tavares Arias De quien se conocía Se desempeñaba En oficios varios Y era residente Del lugar Llegada la noche De ese domingo Siendo las 7 y 40 Sicarios llegaron Hasta el villar Ubicado cerca A la cancha Del barrio San Martín En donde dispararon Indiscriminadamente En el lugar Tres personas Resultaron heridas Dos de ellas Perdieron la vida Horas más tarde Las víctimas Fueron identificadas Como José Arnovis Mostacillas Y Jorge Andrés Martínez Cinco muertes Violentas Durante el puente Festivo Empañan el panorama De tranquilidad Que desean Los barranqueños Las autoridades Aseguran Estar tras la pista De quienes han cometido Estos hechos de sangre Y dolor en la ciudad Bueno Increíble Pero Qué cantidad de muertos También que hay En Barranca Bermeja Los ajustes de cuentas Y no sé qué más Saludos Y saludo motero Para mi amigo Lolo Haner Jaimes El hijo de mi amigo Alirio Jaimes De Megamarcas Lolo Lolo Jaimes Megalolo Accesorios Y también saludo Para la bella Paula Ojeda Su secretaria Que nos estaba viendo Y que vive En el barrio Antonia Santos En la ciudad de Bucaramanga Seguimos Mire usted Como en el parque De las cigarras Siguen atracando Siguen robando Y también Hay gente Que deja La moto Descuidada Por qué O porque se van A fumar de barihuana O porque se van De enamorados Cualquier cosa Lo cierto es que Llegaron Reportaron Una moto Que no Le apareció dueño Tránsito No puede inmovilizarla En una camioneta Para eso existen Las grúas La ley 1383 Es clara No en una camionetica Aquí un vecino Grabó cuando la estaban Inmovilizando Estos agentes De tránsito Este es el momento En que En el sector En el sector De la ciudad De la real De mina Cerca al parque De las cigarras Esta camioneta Del tránsito O camioneta Particular Creo que es Porque esto no tiene Baliza Ni tiene emblemas Del tránsito Sino camioneta Particular No sé Lo cierto es que La gente de tránsito A veces subió Inmovilizaron Una motocicleta Que dejaron abandonada Aparentemente No se sabe Si fue que Se la robaron O fue que El dueño Se descuidó O estaba en el parque Fumando marihuana Metiendo vicio O tal vez No sé De pronto Estaba enamorado Estaba de visita O alguna cita Que tenía con alguien En el parque Lo cierto es que La dejaron abandonada Y se la llevaron Los agentes De tránsito De Bucaramanga Una pequeña pausa Y enseguida Vamos con ustedes Aquí en Impacto El defensor De los motociclistas ¿El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado ¿Quiere verse así o así? En Con su Estética Le ayudamos a lograr El cuerpo que usted quiere Con un tratamiento estético No quirúrgico Para reducir talla Peso y medidas Sin dietas extremas En Con su Estética Lipo sin bisturí Es un tratamiento 100% confiable Y demuestra resultados Naturales al momento En Con su Estética Hombres y mujeres Mientras moldean El cuerpo que quieren Con Lipo sin bisturí Además de eliminar Esa barriga Reducen Tonifican Y reafirman La textura de la piel Con su Estética Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa Local 16 Segundo Piso En el transporte ilegal El lugar donde espera Su transporte Le garantiza seguridad En el terminal Brindamos vigilancia privada CAI Cámaras de video Guarda equipajes Ascensores Escaleras eléctricas Y cómodas salas de espera Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos motero Para un amigo Que nos está viendo El guardia de Bifenalco Ricardo García Del Confenalco de la 27 También saludos En Guanatá En Florida Blanca A la señora Gladys Ortega La mamá de Tilsia Guerrero Ortega Que nos está sintonizando también Saludos Para el vecino de una tía Que tenía en Florida Blanca En el barrio Los Andes También para Carly Calderón Una esteticista Que nos está sintonizando Junto con su papá En el colegio Lasalle La policía Le encontró A dos estudiantes Brownies relleno de marihuana La una se encargaba De conseguir la marihuana Y la otra se encargaba De hacer las tortas O los brownies Las sospechas De algunos docentes Sobre la dudosa actitud Que venían mostrando Las menores Hizo que las autoridades De policía Se desplazaran Hasta el centro educativo Y las sorprendieran Realizando la actividad Ilegal La policía nacional Acude a ese llamado Y es cuando En el registro De sus bolsos Y elementos Se encuentran Diez tortas De este tipo Y en su interior Tenían Sustancia marihuana Que es una sustancia Estuperfaciente Las dos estudiantes Trabajaban De manera organizada La una Consiguiendo la marihuana Y la otra Fabricando los brownies Se hallan 40 gramos De marihuana Que pertenecían A una de las dos jóvenes Que era la encargada De conseguir El estuperfaciente La otra joven Era la que Elaboraba Las tortas Y según Nos manifiesta Ella Esto lo Aprendió Gracias a una consulta Que hizo por internet Los padres De los estudiantes Fueron llamados De manera inmediata Para informarle Sobre la situación Los padres de familia Dicen que no tenían Conocimiento Si se hace un llamado Atención a los padres Porque a veces Se tienen otras Prioridades Y no los hijos Los hijos deben ser Siempre la mayor prioridad Las dos jóvenes Están ahora a disposición De un juez de menores Que deberá definirle Su situación jurídica Bueno Eso es lo que Deben estar pendientes Los papás Porque Mucho Bueno Afortunadamente Esta niña solamente Hacían las tortas Para que otros Se la comieran No fumaban la hierba Pero si la están vendiendo Entonces los papás Deben saber Que hacen Porque La responsabilidad penal Por las acciones De los hijos Recae sobre los padres Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Hicimos una publicación De un supuesto líder Está en el Facebook Lo pueden ver Esa publicación Yo no Acuso a nadie Simplemente Cuento Como periodista Que es lo que está pasando Quien es ese sujeto Y por qué Está inmiscuido En prestar una moto Para un sicariato Quien es ese individuo Que está inmiscuido También en una investigación Por haberle metido Una puñalada A un ciudadano Por la espalda La traición Esa persona Es un líder De un club de motos Disque de club de motos Que ya lo sacaron Ustedes ya van a saber Quien es Saludos para Andrés González Ya de Asesorios Megalolo En el centro comercial Gerdamira Donde le venden Tecnología de punta También saludo Para la familia Villabona Espinosa Que nos está Sintonizando Y fueron a comer Donde el negro cosio Más adelante Lo voy a pasar El veedor ciudadano Ramiro Vázquez Está denunciando Otra vez A los contratistas De la obra Del mesón De los búcaros Porque Las bolquetas Cargadas Con material Como tierra Ripio Triturado Y otros materiales Están pasando A toda velocidad Por la calle 24 Desde arriba Desde el mesón De los pícaros Hasta abajo Hasta donde Van a ser Desvío Hacia la 21 Hacia la 22 Bolquetas De más de 45 toneladas Que ya están hundiendo El pavimento Y con el peligro De que Van a toda velocidad Por una vía Que es prácticamente Peatonal Y una zona residencial ¿Qué tiene que decir Don Ramiro Vázquez Bebedor ciudadano? Bebedor ciudadano Estoy en este momento Denunciando La Falta de interventoría Y de concientización De los señores Del mesón De los búcaros Que nos están tirando Y la alcaldía Bucaramanga Todo el tráfico Es empezado Por el barrio Alarcón Ahí está la prueba Siente un hueco No han querido Venir a resanarlo Eso nos está rompiendo También las tomas De las alcantarillas Aquí no hay responsable Porque la alcaldía No le interesa Y no sacar la plata Y ver cómo Y ver cómo Molesta Al ciudadano Y a ellos Les importa un pepino Don Ramiro Con respecto También al polvo A la contaminación Que están generando Estos residuos De las volquetas Que no riegan Y los ciudadanos Tienen que ponerse A como moto Su propio Hacerlo Pues es que Precisamente Al pasar los vehículos Muchas veces Vienen sin las carpas Y por todo este Tierrado Como usted Lo está observando Los vecinos Tienen que sacar Las mangueras Incrementando El costo Del servicio De agua Para que Para que Para tener ellos Una vida saludable Porque el polvo En las casas En la salud pública De ellos En todas esas situaciones ¿Qué le hace? ¿Cuál es el llamado A usted como Veedor ciudadano? A los contratistas De la obra El mesón de los Búcaros ¿Cuáles son las acciones Que va a emprender? Y también al secretario De infraestructura De Bucaramanga Que haga cumplir Estamos llevando eso A la Procuraduría General De la Nación Porque ellos tienen Un deber De que los daños Que hacen Los tienen que reparar Y no han querido reparar Nosotros hemos hablado Con los interventores De la obra Tanto en la parte ambiental Como en la parte De infraestructura Y no han querido Pararle bola A esta situación La semana pasada Casualmente En la carrera 24 Entre calles 24 y 28 Hubo un hueco De más de 3 metros De profundidad Dañó Las acometidas Del alcantarillado Si las iban a cobrar A los ciudadanos Yo me opuse A esa situación Y efectivamente Tuvieron que reparar Sin cobrarle A los ciudadanos Bueno Si no cumplen ¿Cuáles son las acciones? ¿Van a cerrar las vías Para evitar el paso De estos vehículos Los ciudadanos o qué? Yo creo Con el tema Estésano Va a tocar a Jerez O bloquear las vías De acceso al barrio Alarcón A ver qué es lo que va a pasar Porque aquí ya tocó Medidas de choque Porque si no le paran Bola a uno Que está siendo decente Reclamando Va a tocar esa cara A la comunidad Para defendernos Y yo estoy de acuerdo Porque al hundirse Parecen locas Porque si las cosas En el negro En el negro Cocio Ubicada en la avenida La Rosita Con calle Carrera 25 Aquí está toda una familia Saludos La familia Villabona Espinosa A caballero A caballero También Que está almorzando Gozando de lo rico El restaurante Donde el negro Cocio La cocina De negro Cocio Ve a gente joven Gente mayor Porque es que de verdad Ya que se come delicioso Y ahí tiene Para que pueda celebrar Las fechas especiales Donde el negro Cocio Llamando Al 632 67 49 O a los celulares 311 640 91 43 O 317 Bajando Por la avenida La Rosita Ahí a mano derecha Desde la Más abajo De la 27 Una cuadra Más abajo Está La cazuela Del negro Cocio Perdón La cazuela de camarón El plato mixto Las paellas Que son las especialidades De la casa Paella valenciana Paella de mariscos Y la paella La mejor paella De Bucaramanga La prepara Este negro El negro Cocio Donde estuvimos Comiendo el domingo Y donde han ido Los taxistas Que les gusta La comida fina Los televidentes De impacto Que les ha encantado Ir Muchas gracias Por responder Siempre a las solicitudes De José Velásquez La cocina De negro Cocio Está ubicada En la avenida La Rosita Ahí Donde le trae Lo amarillo A la izquierda En el mismo edificio Del hotel Santa Sofía Usted en Santa Sofía Tiene la entrada Por la otra calle Aquí está el negro ¿Qué es el negro? ¿Qué es el negocio? ¿Por qué te cocina? ¿Aquí sale? No, no, no ¿Qué es el negocio? ¿Qué es el negocio? De paella La especialidad De la casa Que es como marisco Pero en especial La paella Que es el domingo De nuestro restaurante ¿Cuál es la invitación Para todos? Ah, no Para que vengan A nuestro restaurante Le damos lo mejor Estamos Si usted sabe Nuestra ubicación A ver Avenida La Rosita Con casera 25 Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos De venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Y un punto de fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado ¿Quiere verse así? O así En Con su Estética Le ayudamos a lograr El cuerpo que usted quiere Con un tratamiento estético No quirúrgico Para reducir talla Peso y medidas Sin dietas extremas En Con su Estética Lipo sin bisturí Es un tratamiento 100% confiable Y demuestra resultados Naturales al momento En Con su Estética Hombres y mujeres Mientras moldean El cuerpo que quieren Con Lipo sin bisturí Además de eliminar Esa barriga Reducen Tonifican Y reafirman La textura de la piel Con su Estética Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa Local 16 Segundo Piso Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para los amigos De la veiduría Ciudadana Poder Motero Para Nelson Calderón De Club DRTX También lo mismo Para Luis Santana Saludo motero Para Ronald Prada De Club Scooter Para Gustavo Chaparro Guchapa De Club Y Alexei Pérez Por supuesto De Club DT Y RX Pasión Como es Larga vida También a los amigos Del PPM Club Motoclub Pasión por las motos A los amigos Del Club Pulsar Bucaramanga El nuevo Club Pulsar Santander O el Club Pulsar Santander Saludos para todos Saludos para todos Para Lulú Para Juan Carlos Camacho Para Guanábana El ingeniero Wilson La Torre Para Don Lubín Galán Doña Gladide Galán Sus bellas hijas Que nos están sintonizando También Saludo motero Para Memín Para Chamizo Para Escobita Para Escobita Que trabaja con Rayito Y en fin Para todos los Antiguos Los fundadores Del Club Pulsar Santander A Don Bernardo Pérez Del Club Pulsar Bucaramanga Club Pulsar Quirón El Tío Hugo A la familia Vera Del Club de Mentes Pulsar Club Lo mismo que Saludo motero Para los de Club CZR Que también Nos están sintonizando A los amigos Del Club CBF Álvaro Rueda En fin Son muchos televidentes Que siempre han estado Con nosotros pendientes Y son leales A la veduría ciudadana Poder motero El Ignacio García Un habitante De la ciudad De la Real de Minas Se queja Porque no hay Un patrullaje Constante de la policía Ante la cantidad De ñeritos Que están saliendo Del barrio Bucaramanga Del barrio Los Estoraques Y del barrio Mutis A atracar a la gente A atracar a señoras Y los tristes Que le están metiendo Puñaladas a la gente Que se está resintiendo Ojalá se hiciera De verdad la mano negra Porque ya Esto se está saliendo Del control de la justicia Y de las autoridades Y que están atracando Como lo que sea Terrible Ahora sí Cuéntame usted Don Ignacio García ¿Qué fue lo que pasó? Buenos días Mi nombre es Ignacio García Vivo en el Real de Minas Cerca del Parque Las cigarras Quiero colocar una denuncia Sobre Sobre Hace ocho días Que a mi esposa La robaron Le pegaron Tiene tres meses De embarazo Dentro de un show Nervioso Casi pierde mi bebé Yo quiero que la policía Esté más atento Porque ahí en la calle 58 Con Con 17 También hace poquito También apuñalearon A una señora Por robarle el celular Y eso es mucha injusticia Porque Es una parte Que debe estar más La policía Más atenta Más pendiente De las cosas Y ese es mi denuncio Por favor le pido a la policía Que nos colaboren En ese sentido Porque Como ha dicho Lo repito otra vez A una señora Por robarle el celular Le pegaron una puñada En la pierna Allá cerquita también Y son bandillas De muchachos Son en una moto En una moto roja Que siempre andan dos manos Uno se baja Siempre andan ¿Qué moto es? ¿Qué marca? Es como una Una RX Y así Por favor Le pido por el medio Que nos colaboren Por favor Gracias Bueno Increíble Pero Eso es lo que ocurre Con esos Tipos Degenerados Ñeritos Que van en moto Que están atracando Que se van Yendo a la calle Los estudiantes también Y que están Vendiendo vicio En la calle En la calle Los estudiantes Hallaron base De cocaína En un morral De un estudiante En el departamento De Santander Hay mucho rechazo También de realizar La cabalgata De Bucaramanga Durante la feria bonita Por el maltrato Que someten A los caballos Las rumbas De parejas Mente abierta Dice que eso ¿Qué tal eso? Y en Bucaramanga Hay alarma Por el derrame De un peligroso Químico Que es volátil Y los bomberos Ya están tratando En este momento De controlar Solo hasta el martes Se podrá inscribir La cédula Para votar En las próximas elecciones Y la gente Que sigue arreglando Los problemas A puño Y los vamos a mostrar Más adelante ¿Qué fue lo que pasó Con este señor Que en el barrio De la cumbre Murió electrocutado? Bueno Entonces vámonos Con la siguiente De una vez Bueno En el barrio De la cumbre Mire lo que ocurrió Con este señor Aquí En este sector Cerca al tanque Del barrio De la cumbre Un señor Realizaba reparaciones En el techo De una casa De una vivienda De un obrero Cuando muy cerca Tocó las líneas De alta tensión Lo que le ocasionaron La muerte Lo que le ocasionaron Graves quemaduras Fue trasladado A urgencias De la clínica La Magdalena Pero minutos después Murió O sea Aquí estamos previniendo A los obreros Por favor De que no jueguen Con la vida Si ustedes están viendo Que hay cuerdas De alta tensión Hombre Eviten Eviten Si quieren trabajar cerca Porque Es un peligro Atrae la corriente Y por allí mismo Se puede electrocutar Eso fue lo que ocurrió Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Una pequeña pausa Y enseguida Regresamos con ustedes Aquí en impacto Saludo motero En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia A los puntos De venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata Del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Saludos motero a los televidentes Que siguen con nosotros En San Andresito La Isla La policía Le cayó Esta madrugada Muy temprano O fue ayer En la madrugada Perdón Le cayó Muy temprano A las bodegas Del centro comercial El centro comercial San Andresito San Andresito El centro comercial Seguimientos comerciales Son diferentes modalidades Que se utilizan Para traerlo Hacia Bucaramanga A través de caravanas A través de menudeo Que finalmente llegan A diferentes bodegas En la ciudad Y son distribuidos A los diferentes centros Lugares Donde se expende Ese tipo de licor La policía Advirtió a los ciudadanos Que estos productos En muchos casos Presentan irregularidades Que los hacen No aptos Para el consumo Y también se logra Encontrar Aproximadamente 1.050 garrafas De licor adulterado Que ponen en riesgo La vida y la integridad De las personas De los consumidores Una leche De contrabando Que se encuentra Están en las pruebas Correspondientes Para lograr establecer Realmente Tienen algunos insumos Que no corresponden A los realmente establecidos Formes señala Que dentro de los elementos Incautados Figuran 1.050 unidades De licor adulterado Cuya comercialización Está castigada Por la ley Anticontrabando Y las normas Contra la corrupción De alimentos Bueno Triste la situación Que se está dando En Venezuela ¿Por qué? Porque el presidente Maduro decidió Que es anticolombiano A pesar de que es colombiano Que nació en Cúcuta Y que fue criado En Cúcuta También en Villa del Rosario El presidente Le tiene odio A los colombianos Dice que son paramilitares Que todos están comandados Por Uribe Que no sé qué más Lo cierto es que El presidente Santos Habla mucha cháchara Y la ministra O la ministra De relaciones exteriores O la canciller María Ángela Alguín No están haciendo un carajo Están siendo muy blandengues Con el gobierno venezolano Destruyeron Una iglesia cristiana El local de una iglesia cristiana De venezolanos Donde se reunían Venezolanos y colombianos En una invasión Están destruyendo Casas también De colombianos Que viven en Venezuela Están en la frontera No necesitan Tener cédula O colombiana Para vivir En venezolana Perdón Si les pillan Que tienen cédula colombiana Tengan Lo sacan Les roban las cosas Les maltratan Y después Cuando sacan Los elementos de valor Lo demás Lo tiran a la calle Vienen con un bulldozer Con una retroexcavadora O con un cargador O con una maquinaria pesada Y destruyen la casita Y la gente La hacen salir Con lo que tengan puesto Nomás Pobre gente Como está llevando Del bulto Mire este video Mire como derrumba En la casa De un colombiano Que acá Corre para acá No ¿Quiere venezolano? Si Que Va a ver venezolano La actitud Es que Vamos 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 Van Ven Ven Vamos Vamos ¿Como? ¿Vecino de güey? ¿Como? Sí, sí, güey. No, estoy grabando. Eso es para que se den cuenta que acá los colombianos que estamos con documento colombiano nos tumban las casas. Ahora se lo damos a los periodistas de ahí. Miren como derrumba la casa de los colombianos acá en Venezuela. Con cédula colombiana. Así se hace la colombiana nomás para afuera de acá a Venezuela. Y le tumban la casa. Claro, hay que decir todo para que... Pero qué dolor tan terrible que a nuestros compatriotas que son los que realmente trabajan. Porque el venezolano de alto nivel es un trabajador, es un que le gusta camellar duro. El venezolano pobretón arriado, llevado del bulto, esos son los que son perezosos. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los colombianos que son los obreros de construcción, los que trabajan en las fincas, la fuerza laboral, los que trabajan de meseros, los que trabajan de administrados de todo. Y por el hecho de ser colombianos, los que vivan en la frontera, los que están maltratando. ¿Qué tal que el gobierno colombiano o los colombianos hiciéramos lo mismo con los venezolanos que viven aquí en Bucaramanga, que son muchos? O los venezolanos que viven en Cúcuta y en toda la región de la frontera colombiana, que por la pésima situación del país que no se consigue alimento, ellos vienen y trabajan aquí. Otras, se meten la cantidad de niñas prostitutas venezolanas que hay en las poblaciones fronterizas colombianas. La cantidad de ratas que diariamente cogen en Cúcuta, en Villa del Rosario, en La Parada, en los patios, de venezolanos, ratas venezolanos. ¿Por qué? Porque la ralea, lo malo de los venezolanos se está viniendo para Colombia a cometer delitos, a prostituirse, a vender droga. Y los colombianos que están allá, que están trabajando, que están construyendo, que están haciendo la fuerza laboral de ese país, lo están maltratando. Porque los venezolanos de alto nivel, estudiados, que al menos tienen el bachillerato, de verdad que son gente respetable, gente honorable, gente que está haciendo las cosas bien. Pero lamentablemente no están de acuerdo con el gobierno y porque no están de acuerdo con el gobierno, ni ellos ni los colombianos, están maltratando. Qué tristeza, Dios mío, que esta situación se arregle y que le dé sabiduría al presidente Maduro para que no siga cometiendo torpezas. Y en cambio reciba el Espíritu Santo del Señor para que le dé sabiduría y haga las cosas correctas. Lo mismo que la Asamblea Legislativa de Venezuela, pues, haga las cosas bien. Una cosa increíble. Vamos de una vez con Piedecuesta, como las lluvias destruyeron vías. Las lluvias a raíz de las basuras de gente que es cochina. Y no solamente en Piedecuesta, sino en los barrios de Bucaramanga y en el norte. Uno ve que hay gente sucia que tira la basura a las alcantarillas, a los sumideros, a las cañadas. ¿Y qué pasa? A pesar de que pase el carro del aseo, ellos botan la basura en el rastrojo entre el monte y entre las cañadas. Y cuando hay un aguacero fuerte, todo eso es represa y es donde producen la tragedia y les pierden muchas cositas. Qué tristeza que la gente piense así. Y por eso suceden tragedias como las de Piedecuesta. Casas sin techos, árboles caídos, muros en el piso e inundaciones es el balance de lo ocurrido anoche en Piedecuesta. Las fuertes brisas seguidas de una tormenta provocaron que más de 60 familias resultaran afectadas. Ayer en las horas de la tarde, aproximadamente sobre las cuatro y media, inician lluvias fuertes en el municipio, acompañados de fuertes vientos que nos ocasionan la pérdida en aproximadamente 30 viviendas. El fenómeno climático comenzó a advertirse a eso de las cinco de la tarde, hora en que el cuerpo de bomberos empezó a recibir llamadas de emergencia provenientes de diferentes sectores de la localidad. Viento y agua, ambas cosas, pero durísimo. Viento estaba, es el viento más duro que yo he sentido aquí en esta parte. Un automóvil que se encontraba parqueado debajo de un árbol fue prácticamente destruido. Por fortuna no se encontraban personas en su interior. La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y otras entidades asumieron el control de la situación e hicieron un censo de los daños para proceder a atender a los damnificados. Los organismos operativos de igual manera están haciendo el censo de los hogares que fueron afectados y nosotros continuamos para direccionar todo lo que corresponde a las ayudas con las personas que vieron afectadas. Habitantes de una de las zonas por donde pasa el río afirman que ellos son los mismos culpables de los desbordamientos debido a la cantidad de basuras que son arrojadas a ese lugar. Y esa quebrada también se enunda mucho porque es que la gente a veces es más cochina, bota la basura a las quebradas. Esta mañana los piedecuestanos madrugaron a tapar techos y goteras para continuar a la defensiva ya que el IDEAM pronostica nuevas lluvias en esta zona de Santander. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. For Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta For Blas. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar. For Blas. De lunes a viernes al mediodía. En Carbón y Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañaderal. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Yo quiero pedirle el favor al señor comandante de la Policía Metropolitana de Tránsito, al señor mayor Salinas, y lo mismo al señor teniente José Mora, para que estén más pendientes y los del CAI de la Concordia, porque resulta que los fines de semana unos ñeritos, hijos de papi y mami, se están reuniendo con sus carros a hacer bulla, y no solamente a hacer bulla, a acelerarlos a fondo, sino a quemar llanta y a salir disparados, a atravesar la 27 a toda. ¿Qué peligro? Donde alguien se llega a comer el semáforo o uno de ellos cometa cualquier imprudencia o le gana el carro. La matazón que va a haber ahí por falta de control de las autoridades. Mire esto. Vea, imagen ahí. Páreme la imagen ahí. Congéle la imagen. Párela. Pero es que si yo le estoy diciendo este pendiente, mire, vuelva atrás con el cursor un poco, porque vea, ese carro, pues aquí no se le alcanzamos a ver las placas, y esa camioneta de allá, los cuadran en la esquina, los echan de para atrás, y uno de ellos se para en la mitad y le da el pique de salida a esos carros. Lamentablemente no pudimos alcanzar a grabar el pique porque tuvimos un inconveniente con el celular, pero eso sucedió. Llamamos a la policía de Cala de Concordia y nunca apareció para controlar a esos ñeritos. Dejémoslo ahí. Eso ocurrió en el barrio de la Concordia anoche, por falta de control de las autoridades de los piques, que están ocurriendo en plena vía pública, lo que están haciendo estos ñeritos hijos de papi y mami, que con carro prestado del papá, están haciendo diabluras, locuras, y están causando intranquilidad, dañando el sueño de los vecinos de la avenida González Valencia con calle 50. En San Gil, este caso es terrible, una niña tan bonita quería ser modelo, quería ser presentadora de televisión, quería ser, mejor dicho, estar en el mundo del jet set, de la farándula. ¿Qué pasó? La niña, a pesar de que era tan delgada y tan bella, se metió en la cabeza que ella no tenía por qué comer sólidos, sino solo líquidos, nada sólido, nada duro, y con eso iba a ser más bonita, le dio terrible enfermedad. Y lo cierto es que, a pesar de que está tan mal, de que está la piel forrada con los huesos, tan bonita que era, al final yo quiero que Yadir me muestre la primera imagen con que va a salir esa nota, porque es increíble, sí, pues si quiere póngame la niña, mírela, la niña es esa, la que está encerrada con el círculo rojo, una niña hermosa, delgadita, bonita de San Gil, pero ella quería ser de la farándula, y entonces le dijo a la mamá que ella había decidido no volver a comer nada sólido, sino solo líquidos, y se pegó una delgazada terrible que mire cómo está. Esta es la historia de María Fernanda. El drama de María Fernanda inició hace cuatro años cuando ella le manifestó a su madre que quería ser modelo y presentadora. Que ella dice, no, es que yo quería ser una artista de televisión, modelo de televisión. Su apatía por la comida llegó a tal punto de ingerir solo líquidos. Con el pasar de los días, mafe, como es llamada de cariño, perdió la luz que la hacía ver como una niña saludable hasta pesar solo 25 kilos. Es que el problema es acá, que no quiere, no quiere comer, es comida sólida. Entonces, a eso es lo que debemos nosotros, y por eso es que yo quiero que ella tiene que tener un tratamiento adecuado para que ella pueda salir de ahí. La joven estudiante del Colegio Versalles de San Gil no ha parado su sufrimiento a causa de la anorexia, que le ha generado múltiples afecciones, entre estas una anemia avanzada y parálisis temporal en el 80% de su cuerpo. O sea, todos los signos vitales, todo estaba, mejor dicho, por el piso. Ella estuvo en la UCI, porque el potasio, el magnesio, todo es una anemia supremamente, una anemia aguda, que ya, mejor dicho. Luego de varias semanas en la UCI, ahora requiere ser asesorada psicológicamente. Una tutela obliga a la EPS Salud Vida a costear dicho tratamiento, con el que la madre de la joven espera arrancar el problema de raíz. No sé cómo explicarlo, porque tener uno la cabeza en un lado y en otro es muy difícil. Pues para mí es una situación bastante pesada. Pero yo sé que con la ayuda de Dios y la ayuda de todas las personas que me quieren y nos quieren, voy a salir adelante con ella. María Fernanda solo ha sido apoyada por la Fundación Fucabú de Medellín, encargada de atender a pacientes con bulimia y anorexia. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta por Blas. Chipichape, santandereana de cascos. Dos, amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar por Blas. Seguimos en impacto al defensor de los motociclistas. Saludo, Motero. El doctor Alejandro Almeida, presidente de Feralco Santander, prendió las alarmas. Ante la crisis que se vive por la subida del dólar, las ventas han caído considerablemente en todos los sectores del comercio tanto de Santander como de Norte de Santander. Y en Cúcuta y Bucaramanga también se está sintiendo muy fuerte las medidas restrictivas de cierre de frontera por parte del gobierno venezolano de Nicolás Maduro que impide que colombianos vayan hasta el otro lado a visitar a sus familias o a llevarles alimento a sus familiares o de venezolanos que quieren venir a comprar alimento porque todo lo tiene el contrabando. Dicen que el contrabando es de los grandes generales de la República Venezolana de la Guardia Nacional Bolivariana que son los que mayores contrabandistas y que los soldados los dos tenientes que mataron y el guardia que dejaron herido y el soldado perdón que dejaron herido hace aproximadamente una o dos semanas en la frontera era que iban a cobrarle la extorsión o la mordida a un gran capo contrabandista para un general pero que los contrabandistas o los bachaqueros como le dicen en Venezuela no se aguantaron de que ya les habían sacado todo y no les quedaba ninguna ganancia entonces en vez de darle plata le dieron plomo y mataron los dos tenientes y hirieron a este soldado del ejército venezolano pero aquí se está sintiendo grave la crisis eso dijo el presidente de FENAL con cuáles sectores dice el doctor Alejandro Almeida Luego del cierre de la frontera con Venezuela los comerciantes de Santander y Norte de Santander empiezan a reportar pérdidas diarias Esta coyuntura especial afecta directamente el bolsillo de todos los comerciantes no solamente de Norte de Santander sino también de Santander particularmente se podrían decir que las pérdidas diarias por este cierre de frontera podrían ascender a los 2.5 millones de dólares diarios por afectación entre Santander y Norte de Santander En medio de la crisis ya se tienen identificados cuáles son los sectores más afectados La arcilla el carbón todo lo que tiene que ver con el comercio de alimentos y bienes durables ya que sabemos que en Venezuela hay un desabastecimiento importante y a pesar de todos los controles que se están haciendo y problemas importantes como el contrabando que también es algo importante que decir esta afectación desde luego impacta en todos los bolsillos del Gran Santander Para la Federación de Comerciantes en Norte de Santander la situación es más grave Es importante ya que la Cancillería el Ministro de Trabajo y otras entidades como por el Sena tomemos medidas en el corto y en mediano plazo para poder solventar todos estos puestos de personas que hoy se quedaron sin ningún tipo de alimento Es importante decir que sectores como por ejemplo el turismo que a pesar de la crisis del dólar le están apuntando a destinos como por ejemplo Islas Margarita pues ya se ve la gente un poco preocupada por el tema Mientras tanto los empresarios hacen un llamado al Gobierno Nacional Bueno eso que dice el Presidente Menanco es cierto y bien Doctor Alejandro Almeida nos quieren meter el día sin moto nos lo querían meter gracias a Dios nos reunimos con el Director de Tránsito y el Alcalde de Florida Blanca me reuní personalmente y luego vamos a reunirnos con todos los miembros de la Aveduría porque querían imponer desde la Directora del Área Metropolitana de Bucaramanga y el Director de Tránsito de Bucaramanga el día sin moto a perjudicar aún más el comercio a meter otro día sin carro el día del medio ambiente dice que meter otro día sin carro en Bucaramanga siguen van a querer perjudicando los negocios el Presidente Menalco dijo no los líderes de motociclistas y los clubes de motos y de carros y de ciclistas dijimos no afortunadamente estamos unidos y en este momento vamos para grandes cosas pero bueno hay muchas peleas hay gente que no se va a arreglar sus diferencias a mí un presidente de un club que representaba a los motociclistas que era el líder de los motociclistas y tiene contrato con la Dirección de Tránsito educando niños o sea un gamín educando niños una persona de baja calaña siendo la persona que les enseña sobre normas viales cuando ni siquiera tiene el bachillerato cuando lo único que sabe es reaccionar como las bestias retarme a pelear y después amenazarme de muerte porque amenazó a una persona le metió una puñalada por la espalda además porque está incluido en otro delito no va a decir el nombre porque son investigaciones y no me consta ustedes no van a quedar pero ustedes más o menos se imaginan quién es es increíble no quiero tampoco estar sometido a acciones penales diciendo nombres vamos a contamos el milagro pero no decimos el santo así quieren arreglar las cosas así me quiso arreglar las cosas conmigo afortunadamente yo soy señor estoy bien entrenadito y tenemos otros escenarios y de pronto nos encontramos para eso le voy a dar el chancecito para que no mentira no digo nada mejor vea cómo arreglan las diferencias otra pelea que subieron al youtube déjalo 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 ¡Gracias! Dejalo, dejalo, dejalo. Dejalo que le quiten la rasquilla. Dejalo que le quiten la rasquilla. Vale, tolo, a los que pare. No, no, que le dé duro. Dale duro, jane. Dale duro, jane. Dale duro, jane. Dale duro, jane. Dale, agarre. Agarre lo que pare. Esto es lo que no podemos permitir Por eso yo, gracias a Dios Soy un señor, no reaccioné tampoco Cuando este subeto me intimidó No porque tengo miedo, porque gracias a Dios Tengo amiguitos con que responder Estoy bien entrenadito, hago deporte, me pongo en forma Pero sobre todo tengo esto Que no tiene él, bendito sea Dios Que Dios le bendiga, que tenga buena noche Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velásquez Pereira